Otro tema de Venezuela, que podríamos titular como unidad, pero con divisiones internas. Este es el panorama electoral de los partidos políticos de oposición en Venezuela, con miras a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre próximo. Y sobre esto nos cuenta más nuestro corresponsal, Ángel Cedeño. A menos de tres días para el cierre de las elecciones de candidatos, el partido de oposición COPEI se mantiene en un limbo electoral. La llamada Mesa de la Unidad Democrática, que presentará una tarjeta única en las próximas elecciones parlamentarias, excluyó a todos los candidatos de la tolda verde, que previamente había seleccionado por consenso. Queremos decir en esta hora que rechazamos que el cenáculo, que rechazamos que la voracidad candidatural, rechazamos que la falta de sentido común sea lo que se aloje en esta hora final. ¡Al miedo! Según la MUN, los conflictos internos de COPEI, partido con más de 40 años de existencia, ponen en riesgo la unidad en las filas de la derecha. Para analistas fisuras hay evidentes desde que la Mesa de la Unidad Democrática suele realizar elecciones internas en 33 de los 87 circuitos electorales. A esto se le suman también las diferencias surgidas con la exdiputada María Corina Machado, a quien también le negaron inscribir a su suplente tras su inhabilitación para ejercer cargos públicos. ¡Que viva la revolución! ¡Viva la revolución bolivariana! Bago este ambiente avanzan las inscripciones del gran polo patriótico Simón Bolívar. Aquí, la unidad es la consigna y un hecho. La alianza de 13 partidos irá unida en todos los circuitos electorales, o comicios en los que esperan consolidar la revolución bolivariana ante las acciones desestabilizadoras de la extrema derecha. En honor a mi hijo, que me lo quitaron porque no les gustó, les pido por favor, camaradas revolucionarios, luchemos, luchemos hasta vencer. Camaradas, se inicia con este acto de hoy una nueva etapa de esta durísima lucha que está dando la revolución bolivariana en contra del ataque criminal de los enemigos del pueblo, de los enemigos de la patria. Mientras, el cronograma electoral avanza de acuerdo a lo previsto. Este miércoles los partidos auditaron el registro electoral preliminar. Hasta este viernes las diferentes agrupaciones políticas en Venezuela podrán postular a sus candidatos, cuyas composiciones deberán otorgar un mínimo de 40% de participación a las mujeres. De esta manera transcurre el cronograma electoral de cara a las parlamentarias del 6 de diciembre. Elecciones que el Ministerio Público ha dicho que va a acompañar en todos sus procesos. Ángel Cedeño, Telesur, Caracas, Venezuela.